Bueno, antes que nada me gustaría aprovechar la hora de prensa para dar ánimos a los compañeros vuestros que están pasando por un mal momento, ¿no? Aprovechar este momento para darle todos los ánimos. Y bueno, en cuanto a la pregunta, a ver, ha sido una semana difícil, aún lo está siendo, ¿no? Porque tenemos pendiente el partido del miércoles y no sabemos si lo vamos a jugar porque Orihuela ha reclamado el poder jugar en otra fecha y bueno, una semana, como bien has comentado, una semana muy extraña, muy extraña porque el domingo van a competir todos y nosotros nos vamos a quedar sin. Pero bueno, estamos trabajando, estamos intentando programar lo mejor que podemos la semana y ahora nuestra prioridad es saber un poco el partido del Orihuela del miércoles a ver si lo podemos jugar, que sería nuestra voluntad. Sí, sí, lógico, claro. Hay gente que tiene que arrastrar molestias del partido de Villarreal y gente que no puede ni entrenar. Entonces, yo creo que lo más positivo sería poder jugar el miércoles para no perder sobre todo ese ritmo de competición. Sería lo más positivo y bueno, ir de aquí al miércoles, intentar recuperar a la gente y si no, pues el siguiente partido que sería el otro miércoles, intentar también lo posible, adelantarlo para que el daño no sea tan grande porque si pierdes el ritmo de la competición das ventaja a los rivales, lógicamente. Sí, yo creo que ahora el equipo lo tiene que utilizar el partido de Copa Cataluña como un revulsivo. De hecho, antes del partido ya lo tomamos así, a nivel de plantilla. Tendría que ser, a partir de ahí, la recuperación en todos los sentidos. El equipo ganó un partido y una Copa importante y a partir de ahí, a jugar en Liga, intentar jugar con el Orihuela, intentar ganar y coger la senda y la racha positiva e intentar alargarlo al máximo posible. Sí, lógicamente. No ha jugado muchísimo, el equipo estaba muy tocado. El equipo estaba muy tocado y yo creo que se olvidó de lo que es la Copa Cataluña, se olvidó del mangueo, se olvidó del campo, se olvidó de todo. Salió a ganar el partido dentro de sus posibilidades. Lógicamente hay que mejorar cosas, pero lo más importante ahora mismo es ganar. Y el equipo tiene que crecer a partir de eso, de ganar. No podemos intentar jugar bien sin ganar. Yo creo que lo primero tiene que prevalecer y a partir de ahí el equipo, estoy totalmente seguro, que hará buen fútbol.